¿Qué queríamos cuando hablábamos con mujeres? Recordar a Martí convocó en los predios de la finca Escuela La Carmelina, donde se ponen en práctica muchas telas prédicas martianas en torno a la agricultura. Experiencias que se extienden desde las aulas universitarias hasta las bases campesinas fomentan un mejor uso de la tierra y sus producciones. El trabajo que trata sobre extender las buenas prácticas agrícolas a medida del movimiento Sembrar Conciencia que se realizó hace varios meses atrás, este trabajo estuvo en el evento internacional de agroecología, en el encuentro internacional de agroecología, y en el foro provincial de la ANAP se me dio la tarea de vincularlo con Martí, que Martí está presente en todos los ámbitos. Y es increíble que desde el siglo XIX Martí refleja problemas, sobre todo en el ámbito de la agricultura, que existe en la actualidad en el siglo XXI. Y bueno, salió este taller en Martí, en la agricultura, en el medio ambiente y educación, donde hay varias citas martianas, donde se ve todo esto verídico, hay varias líneas de trabajo que se pueden tomar para mejorar la agricultura, y en fin, la soberanía alimentaria y todo por vivir del Juan. La Carmelina, que es parte de una iniciativa de desarrollo local, recibió en esta ocasión la condición de bosque martiano, por la gran diversidad de plantas que posee, y por el quehacer que se gesta dentro de ella, en poste el mejoramiento humano. El Centro Universitario Municipal se está dando la tarea, desde la Sociedad Cultural José Martí, de promover el pensamiento de Martí y utilizarlo en función de la agricultura y del medio ambiente. Esa es una razón de ser importante. Por eso es que hoy, esta finca, Finca Escuela La Carmelina, le dan la condición de bosque martiano. Un grupo de actividades que estamos haciendo para promover la cultura agroecológica y todo lo que tenga que ver con la agricultura en estos momentos, sin dejar de mencionar nunca la ley SAN, que viene hoy a ser un elemento importante para garantizar la alimentación del pueblo de la PAM. Un Martí que vive en su pensamiento y se refunda en los saberes compartidos desde su obra, retomarlo en toda su dimensión y aplicar desde su ideario ese basamento, que nos enorgullezca como nación, sigue convocando a 170 años de su nacimiento. Desde La Palma, Santiago Morejón Echevarría, Telenoticias.